Todas las valoraciones que nos hacen es positiva. Después le hemos demostrado a la vuelta, a la propia oferta de Cuerpo de Seguridad del Estado, a todos, que somos una provincia que somos capaces de organizar y de hacer cosas como esta en momentos como la etapa del domingo, muy complicada. Porque tengan ustedes en cuenta que la etapa del domingo fue a Algeciras-San Fernando por la costa, un domingo de playa. Bueno, pues no hubo incidencias ninguna, ninguna. Y eso también se demuestra. Y eso, a la vuelta, lo ha sabido reconocer. Creo que en promoción es un verdadero éxito. De otra cosa, porque ya le digo, porque se retransmite en directo para muchos países, sobre todo, por ejemplo, desde el centro de Europa, que es un turismo potencial y económicamente potente, como es el del Benelux. Eso se retransmite en directo. Y luego son 180 veces. Y lo de ayer de Cádiz se vio. Cuando uno es capaz de hacer una cosa imaginativa, como lo de Juan Carlos I, ayer había que ver Cádiz y cómo estaba. Yo creo que esto es muy positivo para todos. Gracias. Gracias.